¿Cuáles son las categorías de Supercross? $50 pesos, adultos, los niños gratis. Sí va a estar seguridad ahí. ¿Qué medidas se van a tomar? Las ambulancias, los primeros auxilios y la policía municipal. ¿O sea, permitió la entrada de bebidas? No, de nada de bebidas ni alimentos, ahí va a haber a precios populares. Vamos a empezar, yo creo que va a estar siendo bastante calor, yo creo que de las 2 de la tarde vamos a empezar. Para que la gente, va a haber sombra, pero la gente va a llevar sus sombreros, su cachucha. Su paraguas, va a ser un día de campo, va a ser familiar. Tenemos gradas para 3.000 personas, 3.000 personas sentadas. Pero va a haber ahí para asadores, es como día de campo.